Música 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 Que no si que digas, si visitas, si visitas, ya no te veo como te vas a quedar Música 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 No me digas, no me digas, no me digas Toda gente que se puede contestar Para bueno lo que quiero es que me digas Para bueno, para bueno, tú me lo darás Acerca a ti un poquito Que se da de los besitos Vas a sentir bonito Que se da de los besitos 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 Que se da de los besitos